Tumba rocas Soy más rápido Me bajo la velocidad Danza caos Esto me... Me vuelve confuso O sea, me la puedo jugar a otro... Perfecto Vale, este... Normalmente cuando veo legendario, ultraente, mega y demás Me paro muchísimo más Porque voy acojonadísimo Pero en este caso he abierto de puta madre Con roca contra eléctrico Dos, y van a ser dos legendarios, a ver cuáles Raticate, bueno Alola o normal, alola Entonces es normal siniestro Todo jodidamente mortal Vale, Raticate al pozo Mi gato me oyendo en la puerta Espero ser más rápido y que no me haga un critical Si es más rápido él Es más rápido él Si me hace crítica estoy muerto Y el Ectribeck no lo puedo perder Es un Pokémon... Bien One shot, one shot, one shot One shot Mátalo, mátalo, mátalo Bien Lo que os decía, gente Siempre con putos megas Con putos legendarios Con puta mierda Antes ultraente Ahora mega Ya sé lo que hacer al menos cuando me salga un puto Glalie Vale, ahora estoy bastante jodido Si, me sale la cajuna y no me curran antes O no me ponen un... Vale, Rotom Cállate Necesito el mapa Vale Lo único que puedo hacer Antes de que se me olvide el Fagless a 3 de vida Vamos a poner al buen... A Jae que está el 26 de primero Vale, y aquí sí que sí Viene el combate contra la cajuna Pero es que he esquivado un montón de entrenadores Juraría que antes de la cajuna me curan Pero si no me curan Me voy a guardar que tanquee Jin queriendo matarle Ah, coño También puedo hacer otra cosa Ya he llegado aquí, ¿no? Entonces soy gilipollas Se me olvida que tengo al Charizard Ah, voy a ir a cualquier centro Pokémon con el Charizard Y como ya he desbloqueado la zona Puedo volver volando Y si no puedo volver volando Pues me cago en toda su puta madre Pero bueno Vale, ahora puedo meter al... Voy a comprar pokeballs Antes de que se me olvide Y puedo meter al Jonakles Esto puede ser muy difícil aquí Esto es la tienda de MTs What? De hecho, igual alguna... Esto lo tengo que mirar más adelante Porque igual alguna MTs me interesa Como ala de acero, por ejemplo, para el Skarmory O golpe aéreo Porque no tengo ningún ataque tipo volador Y me vendría muy bien para enseñar... En el centro Pokémon venden Soy... ¡Dios! Claro, yo estoy acostumbrado a primera y segunda generación Que hay una tienda específica para las pokeballs Pero aquí se venden en la... ¡Dios! Bueno, se me perdona por las cosas que acabo de poner Pero... A estas alturas lo sabía de sobra Vale ¿Cuánta pasta tengo? 63.000 Voy a comprar ultras Me da para 79 Vamos a comprar... Y el gato quiere agua Vamos a comprar 30 Y pokeballs que son bastante baratas 99 Toma por culo Voy a abrirle el grifo al gato Solo quería dar un poco de atención Le he puesto la tele Pero debería chapar irme con él Porque si no... Se aburre demasiado mi puto gato Vale, tengo que sacar al Jonakles de la caja Que no se me olvide ¡Miau! Ven aquí, ¿viste? También es que le jode que tenga el croma puesto Porque tengo que levantar la cama Y él suele dormir en mi cama Así que... ¡Miau! Que no te puedo seguir, gato ¡Miau! ¡Miau! Le he puesto la tele A ver si le gusta ver la tele a mi gato Pero parece que quiere mi puta atención Vale Vale, vale, vale ¿Qué iba a hacer? Ah, el Jonakles Eso, verdad Vale, mover ¿Y a quién iba a meter del equipo? Creo que al Skar morir Porque solo tiene ataques de tipo fuego El Gnosis Vale, metemos al Jonakles ¿Qué más? A Ward de momento lo voy a dejar Creo que voy a ir así Voy a ir... Sí, voy a ir así Directamente A ver, a ver, a ver Tengo un montón de chat por aquí No tengo a todos al 28 Pero creo que voy bien igualmente Debería abrir con Luxio O con Gyarados Pero Gyarados todavía no tiene ataques En cuanto Gyarados me aprende ataques buenos Lo voy a usar 100% O con el Jonakles Porque voy a acabar tirando de él al final Así que con el Jonakles Hubiera sido ya perfecto Que el Jonakles En vez de con Marge de Llamas O algo así Hubiera salido con... Con Intimidar Hubiera sido el Pokémon perfecto ya ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? No, no me deja volar ahí Vale, el legendario que va a matar A Jonakles Se viene Veo que la prueba en este combate, gente Eso es... La prueba de Talonflame O algo así O es un poco totalmente diferente Vale, el poder Z es el de lucha Y esto... Ah, no, es el de fuego Oh, hostia, es verdad Es el de fuego ¿Es un pollo o no? Ah, vale, ok Esto será volador puro, supongo Yo qué sé Puedo pegarle... No tiene nada que ver con Talonflame No sé, me sonaba Yo es que no tengo ni puta idea de Pokémon Ya sé si se está viendo Le voy a hacer el poder Z Y a tomar por culo A ver si se muere Bola, es más rápido que yo Y eso es fantasma ¿Y no era muy eficaz contra el siniestro? Bueno, parece que no Vale, vamos a pasar esto rápido A ver si me lo aguanto Y que le den por culo Uh, casi Pero es más rápido que yo Hijo de puta Así que no me fío Codme Jane No, restaura todo Qué hijo de puta Hostia, y no lo mato con otro Garrón brío Ah, es... Dios, soy gilipollas Pues nada Voy a hacer que palme Y anacle por gilipollas Y no debería estar recibiendo daño Porque... Croagun ¿Qué mierda es eso? Suena... Creo que era la rana azul Esa tipo agua-tierra Esto sí que necesito a jonacle Diciéndomelo Porque si no... Rana La rana azul Agua-tierra Vale, entonces Veneno Agua-veneno Ok Entonces La mejor opción es sacar a surgón Pero surgón se me va a pasar de nivel Oh, soy gilipollas Surgón se me pasa... Ah, vale Tiene el 28 recién subido No se me pasa Creo Una de psíquico Veneno-lucha Ah, pues por 4 Mira, he cambiado bien Veneno-lucha no es agua Perfecto, por 4 He acertado por ciencia infusa Supongo ahí Vale, y Surgón no se me pasa de nivel Que no me puedo pasar del 28 Así que combate inesperado Solucionado Y ahora La pava está Joder, justo al salir No me puedo creer Creer No puedo ni hablar ya De las horas que llevo aquí rajando Vale, un triste Spearow No lo voy ni a matar Ahora me utiliza Yo que sé Además que sí Ahora me usa Hazel fotónico el Spearow Y va por súper especial O algo Y me... Puto revienda Oh Dios, en serio Vale, vamos a Shit Minior Vale, que te follen Minior Déjame escapar Vamos a ir directamente Al combate contra la Cajuna En el anterior combate contra Cajuna Contra el Cajuna Caudan Perdí 2 vidas A ver si lo hago perfecto ahora Debería ir ahora al combate Vale, pues parece Todavía no va el combate O sí Y justo me curan Si gilpegas Pero bueno Compré las Pokeballs Y saqué a Janakles Que era lo que me faltaba por hacer No sé qué le he contestado Se viene Esto es serio, gente Tiene 3 Trevenant Planta Fantasma Apertura Cojonura Hecatombepirica No me lo veo guardar Hola, Surgon ¿Qué pasa, loco? Sigue vivo Y además eres un Pokémon de la hostia Hecatombepirica No me guardo nada aquí Es más rápido él Antiaéreo No, no Luego me he hecho pasar el pitón Un segundo Que como esto no le meta one shot Estoy jodido Tiene que ser one shot Bien Primero fuera Una apertura cojonuda Gracias al Janakles Como siempre Janakles al 29 A ver si me aprende algo Que me haga falta ahora No aprendo una mierda Tangela Joder, Janakles Es perfecto Vale, ahora Colmillo Ignio Va a ser demasiado fácil Entonces Colmillo Ignio No tengo ni que pensar Ni que preguntar Mordisco Joder El Cajuna Cauda Me mata dos Y esta no me va a hacer Ni mierda A ver el tercero Porque es raro Que en el legendario Log este No salga ningún legendario Ninguna mega De hecho Si hubiera sido Tangrowth Creo que Tangrowth Tenía mega ¿Puede ser? Esceptil Ese es el Otro planta Esceptil es el Inicial Tercera evolución De Tercera generación Otra planta Tres plantas No tiene mega Pero Esceptil Si tiene mega ¿O no? No me suena a Tangrowth Tangrowth la evolución De Tangela ¿Cómo va a tener mega? Yo que sé Yo no lo sé Yo pregunto Antes Por ejemplo Hay mega Esceptil Y tipo dragón Ok Antes por ejemplo Glalie Yo creía que no tenía mega Y tenía mega Yo que sé Igual hay mega Tangrowth O algo así Vale Tres plantas Sería demasiado fácil O sea que Y me acaban de decir Me acaban de chivar Que tiene mega Y que es tipo dragón Tengo la mitad de vida Si es más rápido Que yo Y hace una mega directo Mi ataque de fuego No haría nada Podría hacer algún Un cambio A Alguien tenía Un ataque dragón Muy fuerte Pero no recuerdo quién Y tampoco tengo Ataques de tipo hielo O puedo simplemente Dejar a Jonakles Pero no quiero Arriesgarle Con mitad de vida Tenía ataque dragón Es verdad Tenía guerra dragón Aquí viene Venguar con puño y hielo También De hecho se Buah Voy a dejar a Jonakles Y Debería yo ser más rápido Pero no sé si Le meto one shot War tenía ataque dragón Eso es por no hacerme caso Cuando dije que Cuando dije de ponerle Si pero no voy a sacar a War Contra un Steptile Tampoco Le hago con mi ignio O me curo Y veo a ver que tiene Porque como sea más rápido Que putra todo planta A ver si no tiene mega piedra Pero de momento Si he tenido una potra Que flipas Está siendo muy fácil Bueno gente Aquí me muero Creo que me la voy a jugar A curarle Y a aguantar Si tiene algo Super efectivo En vez de intentar Meterle one shot Porque si Mete algo super efectivo Igual No sé ¿Qué coño? Si Estoy Hablando como si fuera algo Vale Nada Vale Super poción Vamos a ver la mega Vale No podía ser tan fácil Dragón planta Supongo Salmuera ¿Eso era veneno? No Es agua Y ese ataque quemaba Creo Vale Me quita 40 y se viene en curar Aunque no me hubiera matado Igualmente Era obvio Si no hubiera sido demasiado fácil Dragón planta Hielo Hada Y ya está No tengo hielo Ni tengo hada El que quemas es caldar Ok Cambia que salmuera Con media vida Quita más o menos Ok Vale Agua Yae Yae Osugu Garek descartadísimo Creo Y salva Descartadísimo No tienes nada de hielo No aquí Aquí no Aquí no tengo nada Creo que lo mejor Va a ser pegarle Con Osugu No sé Solo he visto uno de sus ataques Quizá debería haberle pegado Hubiera sobre No No sé Buah Garek está descartadísimo Eso es seguro Y salva Me ha descartado todavía Subo al menos No va a recibir mucho daño Cojonudo Giga drenado Cojonudo Me iba a hacer Giga drenado A A John Ucles En serio Poder pasado Vale Y no se aumenta las estadísticas Que creo que hacía eso No le quito mucho No tiene mucho sentido Cosas del random Aguantaré un poco más Como se chete Todas las estadísticas Con poder pasado Debería curar O debería cambiar Creo que debería curar Y seguir Pero estoy gastando Demasiadas curaciones Ya Es que no tengo Un cambio Ya hemos visto Que tiene poder pasado Tiene giga drenado Tiene O sea Tiene planta Agua Roca Y me falta un ataque Planta Agua Roca O sea Planta Agua Roca No cambies Porque no había aguantado De hecho Creo que Tiene demasiados tipos De ataque Joder Vale Ya he vuelto Está Surgon Salvándome El puto combate De momento Vente Que te chupo El pito Igual te lo chupo Yo a ti Me va a hacer un critical O se va a aumentar Todas las estadísticas Con poder pasado Y me va a costar Un horror Matarle Igual hubiera estado bien Hacer el campo psíquico Turno 1 Y luego O no No sé Hace un critical Hace un critical Y te chupo el pito Yo Más rápido Yo lo veo Mátalo 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 Bueno Él es más rápido Pero un poder pasado Más lo aguanto Hijo de tu puta madre No me hagas un critical Ahora En algún momento Se va a aumentar Todas las estadísticas Y me voy a cagar En su puta madre Critical 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 Bien Eso está muy bien Curar Usa el campo coño Que lo tienes para algo Eh Lo hubiera usado Turno 1 Ahora no tiene sentido Fui adrenado Vale Bien O mal Más bien mal Esos son dos psíquicos Pero tiene la alcance especial Bajada Al final me quedo Sin pps del psíquico Oh es más rápido Me voy a quedar sin pps Y me va a hacer mucha gracia Se nota la defensa especial Bajada Al siguiente lo mato Bien Joder Segundo cajuno Derrotado Ha sido un combate No, no te he matado De hecho Jonakles al 30 Ha sido un combate Muy fácil Porque han sido Tres tipos planta Lo único que me han querido Complicar un poco Al final con la mega Pero ha sido bastante fácil Comparado con Con el cajón o caudan Que me ha matado dos vidas He aguantado con Con las siete vidas Todavía He aguantado con las siete vidas Resugu ganando el bloque Pues me acaba de salvar Este combate Porque todo lo demás Que tenía el equipo Era bastante débil Contra ese Esceptil Y conseguimos el cristal De tipo ¿Cuál era el cristal de aquí? El de tipo roca Creo No recuerdo Era el El de tipo roca Me parece, ¿no? Vamos a mirar Lito, está el Z El de tipo roca Así